Manuel es un influyente vicesecretario autonómico en el mejor momento de su carrera, pero justo cuando está a punto de entrar en la política nacional, su vida se desmorona por unas filtraciones que le implican una trama de corrupción. Traicionado por aquellos que fueron sus aliados, Manuel es expulsado de la política, pero no caerá solo. El agente de la CIA, James Silva, es enviado a un país sospechoso de actividad nuclear ilegal. Cuando el funcionario local Lee llega a la embajada de los Estados Unidos e intenta cambiar información sobre material radioactivo robado a cambio de su paso seguro a los Estados Unidos... Silva tiene la tarea de transportarlo desde el centro de la ciudad hasta una pista de aterrizaje a 22 millas de distancia. Una persona maravillosa y elegante. Nuestros hijos nos unieron mucho, la verdad. Ven aquí, canijo. ¿Mais y yo podemos jugar juntos hoy? ¿Tú bebes? Una joven madre bloguera de una pequeña ciudad descubre que su mejor amiga Emily desaparece sin dejar ni rastro. He visto a mamá. Me ha dicho saludos, Tefi. Ella y el marido de su amiga se pondrán manos a la obra para dar con la desaparecida. ¿Lograrán que aparezca? La gente tiene sus motivos para hacer cosas horribles. Él creía que usted ocultaba algo. Un parque de atracciones se convierte en el campo de pruebas de un despiadado psicópata que trata de divertirse con un grupo de amigos que han ido a pasar el día a ese parque. ¿Ese tío nos está siguiendo? Es un actor, vacilan a todo el mundo. No sigue, va del rollo acosador. ¿Hola? ¿Sobrevivirán o por el contrario se convertirán en una de las atracciones del demente?